En el programa de hoy vamos a entrevistar a Fernando. Fernando es un terapeuta conductual canino y es muy interesante lo que él tiene para contarnos. El tema que vamos a tratar ahora, hoy, va a ser el de perros peligrosos, perros agresivos. ¿Existen los perros agresivos? Muchas veces hemos abordado el tema, pero no científicamente como lo vamos a hacer ahora. Entonces, Fernando nos va a contar qué es un perro peligroso, ¿existen razas peligrosas? ¿Qué pasa con los callejeritos peligrosos? Bueno, Fernando, gracias por estar. No, por favor. Y bueno, entonces, para decirle a la gente, ¿cómo le demostrás el amor a tu mascota? Con jerarquía. Claro, eso es importante que da, porque a veces les dan besos, les acaricia, pero ¿cómo le demostrás para que tu mascota sepa que lo amás, que lo adorás, sin necesidad de estar humanizándolo? Con jerarquía. El perro no percibe el cariño como cariño, lo percibe como premio. El cariño hacia el perro, la caricia hacia el perro, la voz simpática hacia el perro, siempre debe ir cuando el perro está realizando una conducta acertada. Si el perro está saltando y está arañando mis piernas, lo tengo que ignorar. Si el perro se sienta al lado, me voy a agachar, lo voy a acariciar y lo voy a mimar. Porque para el perro, la acaricia, el muy bien, la voz simpática y un pedacito de comida es lo mismo, es premio. El perro, para demostrarle el amor al perro tenemos que comportarnos como perro. Y el perro alfa no es simpático con el perro, que no es alfa. O sea, el perro alfa es un perro apático. Por lo tanto, mientras menos lo toquemos, cuando él hace lo correcto podemos acariciarlo, cuando estamos compartiendo un momento que lo debemos hacer tirando una pelotita, que ahí sí se juega, el perro se pone boca arriba. Después hay que mantener una distancia. Porque lamentablemente para nosotros, al perro eso le hace mal. Lo que pasa es que como a nosotros tener un perro a upa nos hace bien, terminamos ignorando el bienestar del perro para lograr el nuestro. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Te lo digo también, me incluyo, me costó aprenderlo. Me costó aprenderlo. Pero eso es muy interesante. Además, las mascoteras por lo general, las proteccionistas, tenemos más de un perro. Tenemos seis, siete adentro de la casa. Y se pueden generar conflictos también si premiás mucho a uno, que es el dominante, y bueno, y los otros quedan mirando. Si premiás al que no es dominante, podés provocar conflictos. Al único que hay que realmente acariciar y todo, de toda esa manada canina, el primero, el que siempre tiene que estar, es el dominante. Uno se enternece por el más débil, porque uno quiere proteger. Claro, claro. El proteccionismo tiene que ver con eso, proteger. Claro. ¿Sí? Exactamente. Creo que todos los que somos mascoteros nos gustaría también ser bomberos, rescatistas, todo lo que sea proteger y ayudar a alguien. Claro. Entonces, considero que la jerarquía y el actuar desde la psicología, Karina, teniendo en cuenta su funcionalidad, ¿qué pasa en su cabeza? Es lo que al perro le hace bien. Claro, claro. Lo otro nos hace bien a nosotros. Y una de las últimas preguntas, cuando entramos a un nuevo perrito, a la casa, ¿no es cierto? Que lo tenemos que transitar o lo que sea, ¿qué recomendás vos a la gente que haga? ¿Cómo lo entra a la casa? Lo entra, por ejemplo, primero se lo va presentando de a uno, a sus otros perros. ¿Cómo se hace eso, Fernando? Es muy buena la pregunta. La forma correcta es estar con la manada, uno jerarquizado. Uno está jerarquizado con la manada. Uno entra con el perro y su correa, abre la puerta y entra sin dudar, y empieza a caminar con el perro, y lo que provoco es que la manada me siga. Me sigue y no siga el perro. No a UPA, no lo llevas a UPA. No, jamás. Ni le llevas diciendo, no, correte, correte. Cuando el perro tira y le da temor y que se yo, y él tiene que entrar ahí, uno tiene que avanzar igual. Forzar al perro en ese segundo. Automáticamente, cuando entremos y cerremos la puerta, él va a caminar. Y todos vienen y lo olfatean, viste que es así. Y uno, si está bien jerarquizado, al perro que viene con la cola muy alta, al perro, uno lo toca, lo toca firmemente, lo reta, y eso es lo que provoca es que acá yo integre a alguien. Yo, macho o hembra dominante, humana. El líder. El líder integre a alguien. Ese es el significado. Es muy fácil, teóricamente, si estamos jerarquizadas con la manada. Con la manada. Claro, si te reconocen como líder de... Y no como amigo. Claro, de la manada. El perro, cuando tiene devoción por alguien, no es porque lo considera amigo. Claro, claro. La devoción es porque, esa devoción que le decimos y eso, es porque uno es líder. Claro, porque nosotros llevamos muchas veces, hacemos adopciones, y nos pasó la semana pasada que llevamos un perro precioso, resumizo, a un lugar donde había una galga. Y él es macho, Pablo, y la galguita, hembra. Bueno, le gruñía, le gruñía, le gruñía, y no había caso. Ahora nos mandan un video jugando los dos felices. Sí, el tema del gruñido tiene que ver también, es un lenguaje de presentación. Ahí tenemos, una vez que el perro entró, sacamos la correa, y los perros, los problemas de perro se arreglan entre perros. Se presentan entre ellos y demás. Cuando traemos una hembra, muchas veces lo que hacen, muchos mascoteros que tienen, esto es experiencia, levantan la cola de la hembra y le muestran que es hembra. No entiendo mucho, pero que funciona, funciona. Yo lo he visto y yo lo he copiado de mascoteros. Yo he copiado esto de mascoteros, cuando voy a llevar una hembra, muestro que es hembra a través de las hembras, entonces el perro ya sabe, ya es distinto el conflicto. Es muy interesante eso. Bueno, interesantísimo, Fernando. Seguro que te vamos a hinchar para que vengas a otro próximo programa, porque hay un montón de temas que uno va recibiendo preocupaciones de mascoteros con respecto a las adopciones, con respecto a las conductas. Así que para nosotros es riquísimo toda la información y que nos puedas enseñar de a poquito. Bueno, ¿querés cerrar con algo? No, no, principalmente quiero invitar a todos los colegas y a todos los mascoteros y demás a tener en cuenta de que tenemos que luchar por las leyes que nos favorecen, que favorecen a lo que nosotros tanto luchamos, que tanto nos interesa, pero sin agresión, sin indignarnos, dándonos cuenta de que la gente de a poco va tomando conciencia. De a poco va tomando conciencia. Hay muchos perros, mucho menos perros tirados en las playas, porque los adoptaban en 10 días de vacaciones, después los dejaban. Hay mucho menos perros, hay mucho menos perros abandonados, porque sí. Y la gente hoy por hoy se dedica, su perro ha cambiado, la responsabilidad de un perro se está cambiando. Sabemos que estamos lejos del ideal, de lo que nosotros deseamos. Y el chip para que el perro pueda quedar el verde. El chip, el chip, cuántas cosas nos faltan. Todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero se ha mejorado mucho. Miremos lo que hemos logrado, todos, cada uno poniendo su granito de arena. En todas las veterinarias reciben perros de la calle, los castran y los regalan. En la veterinaria que yo trabajo pasa eso, reciben perros de la calle, lo castran y se los regalan a la gente. Y el que viene a dejarlo le dice 30 pesos le cobran para lo básico, para lo básico y tal vez lo tienen una semana. Ya cambió, antes no pasaba esa semana. Entonces, hemos logrado mucho, pero esto se logra desde militar, desde trabajar, desde concientizar. Con inteligencia. Con inteligencia y sin agredir, aunque realmente cueste mucho a veces las barbaridades que se hace con perro, cuesta mucho mantener los cabales. Pero tenemos que concientizarnos. Igual. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, entonces ya nos encontramos también en el próximo programa. Y bueno, y piense, observe a su perro, observe su conducta y piense cómo puede comunicarse de la mejor manera con él. Muchas gracias. Gracias.